Fueron a la casa, amenazaron a mi esposa, traumaron a mi hija, estaban siendo perseguidos. Todos los días. Fue cuando tomé la decisión de salir fuera del país. Para mí fue muy difícil porque en ese preciso momento mi esposa me necesitaba, mi hija me necesitaba. Mi hija tenía un año de nacida. Automáticamente ellos me dijeron, firma la deportación. Yo, no. Dije, si yo regreso a Honduras, me pueden asesinar, me pueden capturar. Yo prefiero estar detenido el tiempo que sea, pero yo no quiero empezar a Honduras. Me llevaron a, famosamente, todo el mundo a ponerse como hieleras. Te mueven de un lugar a otro, no te dicen absolutamente nada. Llegué aquí a Austin a vivir a la casa de mi prima y su esposo. Me abrieron su puerta, me dejaron entrar a su casa. Eso me hizo volver a sentirme seguro. Yo llegué con miedo, llegué con preocupaciones, con inseguridades. Y así estuve hasta mi fecha de mi corte. Me dieron mi asilo. No me lo creía. Durante todo ese periodo, mi esposa la estaba pasando mal en el país. Ella había tomado la decisión de venirse. Al principio dormía en la calle, de no poder viajar para allá y estar con ellos, buscarles un techo de algo muy fuerte. Porque cuando yo gané mi asilo, automáticamente mi hija agarraba el asilo. Pero yo no era casado con mi esposa. A ella no le cubría el asilo. Durante mi infancia, su hermano era compañero mío. En una ocasión, yo me lo encontré en la calle y le dije, ay, está muy bonito tu novia, amigo. Me dice, no, no, mi novia es mi hermana. Nos conocimos estando en el colegio. Y a partir de los 17 años, hemos sido muy cercanos. Ella ha pasado por mucho sobre mí. Todas las amenazas que han venido sobre mí también han recaído sobre ella y mi hija. Sacamos la licencia para podernos casar y nos fuimos a casar en el puente, que era la frontera. Tratamos de olvidar todo en ese preciso momento. Fue un momento tan bonito. La pasamos bien ese día. Teníamos todas nuestras pruebas enfrente de ellos, viendo las condiciones en que mi familia estaba viviendo en México. Y aún así, no les importó. Creo que una de las primeras opciones que trataría de cambiar sería que le den la opción de ser escuchado y que sus escrituras sean evaluadas. Ella recibió una condición que se llama retención de expulsión. A ella la dejaron entrar, pero no le dieron ningún tipo de estatus. Ella no puede tener un permiso de trabajo y con el riesgo de que en cualquier momento el gobierno toma la decisión de expulsarla. Ha sido una lucha constante, pero lo que sí siempre obtuve fue apoyo de la clínica. Sigo pensando, nosotros tuvimos suerte, conocimos gente buena y estas otras personas, ¿cómo las está viendo? Mi hija tiene cuatro años, todavía tiene dificultades para hablar. Lo que a nosotros nos ha sucedido, hemos sentido que le ha afectado bastante a ella. Me ha tocado volver a construir otra vez esa confianza de hijo-padre. Yo veo un futuro para ella. Me imagino un día y mañana a mi hija graduada, siendo lo que ella quiera ser. Doctor, policía. En mi país es difícil tener ese tipo de sueños. A pesar de todo lo que haya pasado, la verdad, está volviendo a ser feliz. Y eso nos alegra a nosotros. Gracias. 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 Gracias.